Hola, queremos saludar a toda la organización y a quienes estén presenciando esta proyección de nuestra película Eva y el aluvión zoológico. Mi nombre es Irene Franco, dirigí la parte audiovisual de esta película, y bueno, muchas gracias por la selección. Yo soy Amelia Pena y formo parte de la dirección de actores y de lo que fue la obra teatral. Bueno, la idea de esta película surgió a partir de una obra de teatro escrita por Juan Claudio. La obra se llevó adelante durante dos años en la ciudad de La Plata, que es en Provincia de Buenos Aires, Argentina. Y como cierre de este trabajo, la compañía de teatro Faisán Plateado decidió hacer un registro audiovisual de la última función. Entonces es ahí cuando nos contactamos con Irene para llevar adelante esta parte. El desafío principal fue la adaptación de la obra de teatro al cine. Ese pasaje perdía esa esencia del vivo del teatro, y bueno, el trabajo de la transposición de la obra al lenguaje audiovisual empezó como a pedir nuevos registros para potenciar el sentido de la obra. Y lo que nos guió para la construcción audiovisual fue pensar y trabajar más en su parte onírica, relacionado a los sueños de la protagonista y habilitando la aparición de escenarios citados en la peli, que en la obra. Bueno, la obra ya estaba con su elenco consolidado, y yo como director de la escena, todo esto estaba resuelto. Desde el vestuario está la locación principal. Esta película está completamente financiada por fondos propios, desde la movilidad, transporte, costos de postproducción del material. El desafío, o la parte que más tiempo y trabajo nos llevó, fue el de la edición, ya que tuvimos que repensar toda la estructura y los tiempos de la obra, trabajando en su dinamismo, ya que se trataba de una obra de teatro leída y con poca acción física. La obra no cambió mucho en su esencia, pero sí nos dimos cuenta de que había pasajes del guión original que en la pantalla no se sostenían o no se terminaban de entender. Entonces el discurso audiovisual, con esas nuevas imágenes generadas, potenciaban más su parte surreal y ayudaron a realzar el sentido más poético, profundizando en el trabajo que hubo desde el sonido. Esta película es una interpretación de los acontecimientos políticos, sociales y culturales en Argentina, en los inicios del movimiento peronista y su confrontación con el radicalismo, que fue el partido popular más importante antes de la llegada al poder de Perón. Está dirigida, este material, a quienes quieran conocer un punto de vista crítico sobre los dos movimientos políticos que estuvieron en conflicto en nuestro país en la década de 1940. Estos temas abordados desde la ficción, con una perspectiva crítica a partir de hechos documentales. Los protagonistas y los hechos que narra esta película son reales. Y el empoderamiento horírico tiene que ver con la mística que este movimiento político generó en esta sociedad. Y además su permanente polémica con otras fuerzas políticas en la Argentina. No tenemos un plan concreto de distribución, nos gustaría mucho que llegue a la mayor cantidad de público posible, así que si hay alguien interesado en proyectarla, simplemente tienen que pedirnosla, y nosotros estaríamos muy contentas de que esta película se pueda ver y proyectar en otros lugares. Bueno, y les deseamos que esta octava edición sea un éxito, y les agradecemos muchísimo nuevamente la posibilidad de mostraros ya esta película que hicimos con mucho amor. Amén. Gracias. Muchas gracias.